Nos hemos congregado en este día para dar la gloria La música tocamos, las voces elevamos para dar la gloria Un son de jubilo ha llenado este lugar Con el propósito de su nombre levantar Alabadle, alabadle, solo a Él Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabadle, adorarle, a Jesús seré ¡Vamos! Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando Sin duda lo sabemos Alabadle, alabadle, solo a Él Adorarle, adorarle, a Jesús seré Grita más fuerte que el sol Nos hemos congregado en este día para dar la gloria Si la música tocamos, las voces elevamos para darle gloria Un son de jubilo ha llenado este lugar Con el propósito de su nombre levantar Alabadle, adorarle, 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 Él ha sido fiel Cantar la gloria de su nombre, con el fiel Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabadle, adorarle, adorarle, a Jesús seré Las manos levantadas, corazones hacia el cielo Te esperamos, te esperamos Señor Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando Al saltarse sobre el trono de nuestra adoración Dejamos que el gobierno sobre toda creación Adorable, adorable, él ha sido fiel, muy fiel Acampar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad A la madre, adorar a Jesús el Rey Adorable, adorable, solael Adorarle, adorarle, el nacido fiel, muy fiel Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de satán Les daremos a los pueblos de su amor y majestad Adorarle, adorarle a Jesús, el rey Adorarle, adorarle, sólo a Él Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel Para con todos nosotros ha sido fiel el rey Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de satán Les daremos a los pueblos de su amor y majestad Adorarle, adorarle, a Jesús, el rey Alabarle, adorarle, adorarle, a Jesús, el rey Alabarle, adorarle, adorarle, a Jesús, el rey ¡Eso es lo más fuerte! ¡A la vale!